Estamos trabajando en Villa del Parque, en la calle Terrada, al 2500, porque acá se está investigando si hubo una muerte o un suicidio de una agente justamente de la policía. Estamos hablando de esta mujer de 24 años, que se desempeñaba en la comisaría 11B, y que se está investigando si no lo mató su pareja, que es una persona de 30 años, que está detenida en circunstancias que se están investigando aquí en el domicilio Terrada 2530. Ayer a las 5 y cuarto de la mañana, algunos vecinos llegaron a escuchar discusiones y de repente hubo dos disparos de un arma de fuego. La propia pareja de esta policía de 24 años lo que hace es llamar directamente al 911 y cuenta que su mujer, Sola Cunha Bilbao, se había quitado la vida después de una discusión. Cuando llega la policía al lugar, se encuentra con la zona revuelta, con indicios que no sería un suicidio, por eso empieza a orientarse para otro lado. Hablan de una investigación sobre un presunto femicidio, y lo cierto es que finalmente terminan deteniendo a su pareja de 30 años, que ya se encuentra en la Fiscalía Correccional y Criminal número 8, y está imputado como femicidio. Veremos igual el correr de las horas cómo sigue la investigación. Sí, Daniela. Hernán, ¿se sabe si esta persona, esta pareja de la mujer policía, tenía algún tipo de denuncia por violencia, algo que pueda indicar que podía llegar a terminar con este desenlace? Bueno, eso no está confirmado. Por lo menos no hay una confirmación de una denuncia radicada por violencia de género. Sí, lo que se pueden apoyar es en el testimonio de los vecinos, que decían que a las 3 de la mañana hubo una discusión, y aparentemente era algo que ocurría de manera frecuente. Pero no sabemos si llegó a presentar realmente una denuncia, pero sí era un contexto bastante violento el que atravesaban ambos, porque discusiones constantemente, y de hecho cuando encuentran el cuerpo de esta mujer de 24 años, encuentran con un golpe también en una de las partes de su cuerpo. Entonces estamos hablando quizás de otra situación, por eso la autopsia va a ser fundamental para obtener los resultados. Así es, Hernán. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, esta pareja, ¿tenían hijos? ¿Se sabe algo de la familia, los padres de esta chica? No, por el momento vivían ellos dos. Aquí ella tiene 24 años y su pareja 30, hacía un año y medio que estaba trabajando en la comisaría. La propia pareja es agente de tránsito, en el área de especialistas de tránsito, que es también de la policía de la ciudad, y esto repercutió también en la investigación, porque está trabajando la Policía Federal Press, pese a que tenga jurisdicción aquí la comisaría 11B. A ver, Hernán, perdón, perdón, no es un dato menor que acabas de dar. El victimario, posible victimario, también sería parte de las fuerzas. Sí, está en el área de especialistas de tránsito, David. Los dos tienen armas, de hecho... Digo por qué esto, porque ya es preocupante la cantidad de mujeres que mueren lamentablemente durante horas, en manos de violentos. Pero si además esos violentos forman parte de los que nos tienen que cuidar, me preocupa mucho más. Claro. Bueno, les cuento que encontraron el arma calibre 9mm que es Beretta, la marca Beretta, que es de la propia agente y también de la propia pareja, de ambos, directamente secuestraron las armas para hacer los peritajes, porque el cuerpo de esta mujer tenía un solo disparo, un solo orificio de entrada, pero los mismos vecinos hablaban de dos detonaciones. Ah, ok. Bien, bueno, otro de los datos que recién dábamos, David, que hay que recordar con respecto a los femicidios, que en lo que va del año ya son 47 las mujeres que fueron asesinadas. Estamos hablando de enero y febrero, y ya hay 47 mujeres asesinadas en manos de hombres, con carátula de femicidios. ¿Algo más ahí, Hernán? Sí, justamente que el domicilio, bueno, ahora está siendo investigado, está trabajando la policía científica, y por eso hay una faja de clausura, ¿no?, que van a ver allí una uniformada, en este caso de la ciudad, por una cuestión de custodia de la escena del crimen, pero los trabajos van a seguir en las próximas horas, porque acá está teniendo jurisdicción la policía federal, como les decía, porque hay un agente de la ciudad que está afectada a este episodio. Hernán, muchísimas gracias. Cualquier cosa, retomamos el contacto. Te agradezco.